Gracias a Cero, desde muy joven se dedicó a la vida teatral, siendo miembro y vicepresidente del Instituto de Arte y BART en Cochabamba, Bolivia. Estudió dirección de teatro en el Instituto de Bellas Artes de México y fotografía en la Escuela George Eastman de la misma ciudad, donde fue fundador del Foro Dramático de México junto a la actriz y directora Rosenda Monteros y la maestra Ildemina Bravo. Fue miembro del directorio de la Cámara de Comercio de México y expositor en la muestra Maestros de la Fotografía. Julio se traslada a vivir a Estados Unidos, donde empieza su pasión por la genealogía, por la nostalgia que siente por su país, por su familia y por sus amigos. Se dedica a la genealogía desde hace más de 35 años y tiene trabajos en la investigación de varias de sus ramas familiares y genealogías de familias mexicanas y norteamericanas. Actualmente tiene un diplomado en genealogía de la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España. Julio pone la página de internet Bolivia Gen al servicio de genealogistas interesados en publicar sus trabajos, teniendo una base de datos de más de 23 mil personas, todas ellas enlazadas por alianzas matrimoniales. Actualmente se encuentra retirado en Texas, donde es miembro del Consejo de Arte de la ciudad de Round Rock y es miembro del directorio de la Centra Texas Bilarmónica. Julio además es miembro fundador de la Academia Genealógica de Charca. Por favor, se recomienda a todos que durante la presentación tengamos los micrófonos apagados y al final se abrirá una ronda de preguntas. Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Siendo esta la primera videoconferencia que hago para la Academia Genealógica de Charcas, deseo primero agradecer a quienes de una u otra manera me han ayudado a realizar este ensayo, tanto de la primera como de la segunda parte, de la que luego nombraré la estructura. Nuestro presidente, José Carlos Suárez Medeiros, me envió invaluable información de los descendientes de nuestro ancestro común en los Risco y Agorreta, que se entrelazan muy a menudo con los que descendemos de esta pareja, objeto de nuestro ensayo. A nuestro amigo y también académico Álvaro López Donoso, que me ayudó a ubicar el resumen del testamento del hermano de don Juan José de Toledo, Francisco Javier de Zagardia, que nos dio luz a la hipótesis que tenía de quién fue su padre. A Juan José Leñero de Ferrari, que continuamente me ha enviado valiosa información y de quien con muchas ansias espero su estudio sobre la abuela de don Juan José de Toledo, doña Margarita de Sandoval y Toledo, de quien por la información del mismo sé que se encuentra investigando. A Jorge Rivera Sánchez, autor de muchas obras, entre ellas sus estudios sobre los Contreras, los Segarra de los Ruelas, los Palacios de Bolivia, que me ayudó a ubicar a mi familia en su contexto social e histórico y a quien le debo parte de esta pasión por la genealogía. A José María Fernández Durañona y Rolando Rivero Lavallén, con quienes con frecuencia intercambiamos valiosa información y que se nos han adelantado en el camino. A Freddy Méndez de la Fuente, académico, con quien también por muchos años hemos intercambiado información. Han sido muchos amigos y familiares que me han enviado valiosos datos que me ayudaron en la redacción de la segunda parte de este ensayo. A todos los distinguidos académicos con quienes intercambiamos invalable información y a mi cuñado Gastón Canedo Álvarez, de quien también he recibido importantísima información sobre nuestros ancestros. La estructura de mi trabajo, de esta primera parte, presenta la ascendencia de don José de Toledo, escribano de su majestad, secretario de Cámara de la Audiencia de Charcas y de su esposa Cayetana de Muset Calle Andia. En primera parte veremos la ascendencia de don Juan José. Como segunda parte veremos la descendencia de doña Cayetana. En la tercera parte de este estudio veremos y daremos ingresos simplemente a la vida y obra de don Juan José y la descendencia que tuvo junto con su esposa. La segunda parte del estudio será dedicada a las alianzas matrimoniales y personajes importantes que descienden de esta pareja. Empiezo pues mi presentación. La genealogía de Juan José de Toledo ha sido muy poco estudiada o no se ha querido estudiar por ser producto de una relación natural entre su padre don Javier Francisco de Zagardia y Palencia y su madre doña Petronila Martínez de León y Toledo. Don Francisco viene de un linaje muy conocido. Su padre don Martínez Zagardia y Berrañana fue corregidor de Arequipa y hombre prominente y por línea de su madre doña Micaela Palencia y Aponte gozaba de un mayorazgo muy antiguo. En cambio su madre doña Petrolina Martínez de León y Toledo provenía al igual que su hijo también de una unión natural entre don José Martínez de León y doña Margarita de Sandoval y Toledo. Don José fue bachiller, cura presbítero y del origen de Margarita no tenemos noticia. Don Juan José de Toledo debió nacer alrededor de 1718 en la Plata de Nuevo Toledo. Probablemente por lo oscuro de su origen no hemos podido encontrar la partida de su bautismo ni el de sus hermanos. Por su parte, su esposa Cayetana de Muset tiene ancestros en Francia, España y Santa Fe Argentina y forma parte de la élite social de la Villa de la Plata de Nuevo Toledo. Pretendemos mostrar ancestros de esta pareja presentando documentos que den fe de nuestro estudio y que han sido investigados en los archivos de la Plata, en el Archivo Nacional de Bolivia, en los microfilms de la Iglesia de los Mormones y en Paris. Comencemos pues a hablar un poco de los ascendientes de don José de Juan José de Toledo. Aquí tenemos su árbol de ancestros. Tenemos pues que su papá fue don Francisco Javier de Zagardi y Valencia y sus abuelos Francisco Martín de Zagardi y Barriñana y doña Micaela de Palencia y Loni Castro. Su madre fue Petrolina Martínez de Eón y Toledo. E iremos desglosando uno a uno los personajes que nosotros vemos a continuación. El progenitor, don Francisco Javier de Zagardi y Palencia. Don Francisco Javier de Zagardi y Palencia nace en Lima, Perú. Es bautizado el 4 de octubre de 1693, de un mes y ocho días. Fue oidor supernumerario de Charcas, oidor de Charcas, oidor supernumerario de Lima, hijo legítimo de Martín de Zagardi y Barriñana, de Itur en Navarra, que testó el 7 de marzo de 1706, y Dale Limeña, Micaela Palencia y León y Castro, que entregó poder para testar el 22 de junio de 1722. Martín era comerciante, que recibió el nombramiento de corregidor de Arequipa en 1712. En el Archivo General de Simancas encontramos una detallada biografía de don Francisco Javier de Zagardi. Por medio de su madre disfrutaba de un gran mayorasco, y con muchos de sus colegas Zagardi estudió en el Colegio Jesuita de San Martín de Lima, entrando el 3 de diciembre de 1904. Recibió la licenciatura y el doctorado de leyes y cánones en la Universidad de San Marcos, y la audiencia de Lima lo aprobó como abogado. Obtuvo un nombramiento como oidor superenamerario de la audiencia de Charcas por la cantidad de 16 mil pesos, por decreto del 22 de octubre y título del 26 de noviembre de 1710. Los decretos acompañados notaron que, a pesar de no ser mayor de edad, se le permitía votar y podía casarse con un natural del distrito. Ocupó el puesto el 10 de mayo de 1712 y se mudó a un puesto de tiempo completo el 28 de mayo de 1714. Sirvió en varias comisiones para la satisfacción de sus superiores. El virrey, fraile don Diego Morcillo, nombró a Zagardi a su asesor, como oidor por archivo y restablecedor de la autoridad real en el Alto Perú, luego de muchas sublevaciones indígenas, y redujo las importaciones ilícitas de textiles extranjeros. Intentaba viajar a España cuando sufrió un naufragio entre Portobelo y La Habana y llegó a La Habana en condiciones lamentables. Suspendido de la audioría por el virrey del Perú en 1734 por decreto del 20 de agosto y título del 12 de septiembre de 1736. Zagardi recibió honores del Consejo de Castilla en un acto extraordinario y fue nombrado oidor supernomerario de Lima, puesto que nunca asumió. La corona los desalojó del puesto en 1750. Francisco de Zagardi, el papá, casó en Potosí con Micaela de Villavicencio, que era natural de México, el 7 de enero de 1724. Ella era hija de Manuel de Villavicencio y Granada, corregidor de Potosí, y de Mariana de la Barca. Zagardia la dejó viuda. Tuvieron cuatro hijos, Antonio Andrés, Francisco Javier, Josep Antonio y Agustín Manuel. La importancia de esta unión en aquel tiempo debió ser mucha, puesto que Susana Sarsson y Rodrigo Madrigal dicen haber realizado la transcripción de la obra musical A la hermosa Ninfa, pieza de autor anónimo cuyos rasgos propios del renacimiento español y en cuya portada dice ininteligible Francisco de Zagardia con Micaela Villavicencio. Encima de esto se ha inscrito con letra de otra mano a la señora abadesa de Santa Clara, tonadita a cuatro, sexto tono. El texto enlaza la belleza de una joven novia de la ciudad de La Plata y su prometido, comparándolo con Adonis. La partitura de esta pieza se encuentra en el Archivo Nacional de Bolivia, acta hispana, americanidad en la música barroca andina de Bolivia. Sincretismo e identidades de Susana Sarsson-Gleiser y de Rodrigo Madrigal Gómez, Universidad de Zaragoza, Universidad Católica de Valencia. Don Francisco Javier pasa a vivir a La Plata de Toledo cuando recibe el nombramiento, muy joven, a la sazón de 10 años y se casa en 1724 de 31 años. Y esto es muy importante porque en este lapso de tiempo es que suponemos que tiene a sus hijos naturales, Francisco, Agustín, María Antonia y Juan José de Zagardia, Toledo, nombrados así por su madre, doña Petrolina Martínez de León en su testamento, aunque en casi todos los documentos son nombrados simplemente como de Toledo. La confirmación de que los hijos que nombra en su testamento doña Petronila son hijos de don Francisco Javier de Zagardi y Valencia la tenemos en el testamento del hijo legítimo de don Francisco Javier, medio hermano de don Juan José, don Francisco Javier de Zagardi y Villavicencio, nacido el 10 de septiembre de 1795, casado el 11 de septiembre del mismo año y que contrajo matrimonio con doña Juana Quesada de los Ríos. Antes de nombrar a estos hijos doña Petronila, nombra a sus otros tres hijos que suponemos son mayores porque son nombrados antes que los Zagardia y son Inigo Ñunes de Rojas, José Toledo y Gregoria Toledo. En el testamento de su hermana media hermana sobre Gregoria de Sandoval y Toledo son nombrados como de Toledo y Palencia. En un testamento y renuncia de bienes de doña Gregoria Sandoval y Toledo, novice en el monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de la Plata, en el que nombra como sus heredores universales sucesivos según fallecimiento a doña Petronila Martínez de León, su mamá, doña María Antonia de Sandoval y Palencia, su hermana, don Francisco, don Agustín y don Juan José de Sandoval y Palencia, sus hermanos. Y dice así el testamento que hablábamos del hermano. Dice, testamento del licenciado don Francisco Javier de Zagardia a Villavicencio, cura y vicario en beneficio de Laguna, hijo legítimo de don Francisco de Zagardia y Palencia y doña Micaela de Villavicencio y Granada, difuntos, casado con don Juana Quesada de los Ríos, en el que declara como heredero universal a su hermano, el doctor Juan José de Toledo. Más claro, agua. La caída vertiginosa de don Francisco Podemos ver a través de muchos documentos que se encuentran en el Archivo Nacional la importancia y la posición de privilegio que tenía don Francisco Javier de Zagardia y Palencia. Esto hace que muy pronto las envidias de personajes de algo torrango no se hagan esperar y busquen la caída vertiginosa del poder que tenía don Francisco Javier. El 24 de mayo de 1734, don José de Ardendáris y Perurena, marqués de Castelfuerte y virrey del Perú, escribe una carta a su majestad del rey Felipe V, informando sobre un hecho escandaloso de incesto entre don Francisco y su cuñada, doña Jerónima de Villavicencio. Carta de 22 hojas que se conserva en pares y que presentamos aquí la primera hoja y que la presentamos en su totalidad en nuestro estudio en PDF. Don Francisco de Herboso, a la sazón presidente de la ausencia de Charcas, en su deseo de acaparar todo el poder, inicia una campaña de descrédito a la persona de don Francisco Javier. Aunque en años anteriores se los ve firmando juntos varios documentos, en 1931 se dirige al virrey acusando a don Francisco Javier de incesto con su cuñada Jerónima de Villavicencio. Las acusaciones siguen hasta el año de 1934, posterior incluso a la muerte de don Francisco de Herboso. Don Francisco no da curso a unas peticiones de don Matías de Astoraica, hierno del fallecido Francisco de Herboso. Conocemos este hecho por don Juan José Isidro Quesada, que en la página 4 de su estudio sobre el condado de Carma, citando a Aranzaz, se refiere a la negativa del oidor Zagardia. Don Francisco no aprobó el nombramiento del hijo de don Matías de Astoraica y Herboso como aguacil de la corte de La Plata, siendo de muy corta edad. Después de estos hechos es cuando el virrey envía la carta al rey, tres años después de las primeras acusaciones en su contra. El 24 de noviembre de 1735 se presenta la relación de méritos de don Francisco de Zagardi y Palencia. La relación de méritos también se conserva en pares. Finalmente, don Francisco expide una carta a su majestad del rey, dando conocimiento de la acusación que tiene en su contra el virrey del Perú. Y en un documento de 18 páginas, que también la presento en el estudio de PDF, en su calidad de suplicante solicita a su majestad ser escuchado y se declara inocente de todos los cargos. Muy interesante defensa que hace de sí mismo don Francisco de Zagardia, dando muchísimos argumentos en su defensa. Finalmente, llega el despojo de sus cargos a don Francisco. Pero no existe un fallo o pena. Simplemente se le despoja de sus cargos y se le otorga una pensión y se le manda mudarse a Lima, donde aparentemente termina sus días. El 26 de noviembre de 1748, don José Joaquín Vázquez y Morales, del Consejo de Su Majestad, y su secretario en el Supremo y Cámara de Indias en Perú, caballero de Santiago, expide una carta en la que da licencia a don Francisco Javier de Zagardia y Palencia para viajar a las Indias y da cuenta de la resolución de su majestad de despojar a don Francisco de sus privilegios y nombramientos y le ordena pasar a vivir a la Ciudad de los Reyes junto con su mujer y familia y le otorga una pensión anual de mil pesos. Vamos a hablar un poco ahora de la progenitora, doña Petronila Martínez de León y Toledo. Debía nacer alrededor de 1680. En su testamento declara ser hija natural de don Joseph Martínez de León y de Margarita de Sandoval y Toledo. Hemos encontrado su certificado de bautismo, pero suponemos que doña Petronila era bastante mayor que don Francisco Javier, puesto que contrae matrimonio con don Ignacio de Hueso el 6 de octubre de 1699 cuando don Francisco tiene solamente nueve años. A lo largo de su vida se la ve haciendo donaciones, compra y venta y propiedades de esclavos, haciendo y pagando préstamos, por lo que se deduce que fue una mujer de muchos recursos económicos. El 11 de diciembre de 1699, don Ignacio de Hueso expide carta de dote y recibo que extiende Ignacio de Hueso, hijo legítimo de Ignacio de Hueso y doña Martelina Flores, a doña Petronila Martínez de Toledo, hija natural del bachiller José Martínez de León y de doña Margarita de Toledo, soltera, de quienes recibió 3851 pesos, a las cuales se suman 500 pesos que el otorgante le hace donación por vías de arra propter nupcias. No sabemos lo que sucede con el matrimonio de esta pareja, puesto que no hemos encontrado ningún otro documento. El primorio de julio de 1731 contrae nupcias, segundas nupcias, en la iglesia de Santo Domingo de la Plata de Nuevo Toledo, esta vez con don Francisco de Arancibia, viudo de doña Inés de Morillo. Tampoco tenemos conocimiento de lo que sucede en este matrimonio, solo que el 10 de mayo de 1933 el contador don Francisco de Arancibia y doña Petronila Martínez de León, su esposa, son padrinos de bautizo de Catalina Mendoza Echavarrí, hija del general don Francisco de Mendoza y Bañas, alcalde ordinario de La Plata y de doña Isadora Echavarrí Guzmán. Podemos ver que don Francisco y doña Petronila se desenvuelven entre lo más selecto de la sociedad de La Plata de ese entonces. El 29 de marzo de 1738 vemos a doña Petronila haciendo su testamento. Testamento de Petronila Martínez de León, vecina de la ciudad de La Plata, hija natural de José Martínez y de Margarita de Sandoval y Toledo, difuntos. Quien tuvo por hijos naturales a Íñigo Núñez de Rojas, José Toledo, presbítero, Gregoria Toledo, monja profesa, Francisco Zagardia, Agustín Zagardia, María Antonia Zagardia y el maestro Juan José Zagardia, en el que nombra herederos universales, a sus mencionados hijos. ¿Más clara? Vamos a hablar un poco de quiénes fueron los abuelos maternos. El bachiller cura presbítero don José Martínez de León y doña Margarita de Sandoval y Toledo. Don Joseph Martínez de León es hijo de un primer matrimonio de don Eugenio Martínez de León, Natural de la Plata, de Nuevo Toledo, y de su primera esposa, Juana de Godoy. Nace el 22 de marzo de 1962 y es bautizado a la edad de ocho años y cinco días el 27 de marzo de 1670. Su bautizo se realiza junto a su hermano Teodoro, dos años mayor que José. Teodoro fallece después del 12 de septiembre de 1692, fecha en que realiza su testamento y declara estar casado con doña Teresa Crespo y ser padre de Antonio Martínez de León. No conocéis mucho sobre su vida del presbítero. Solo sabemos que es bachiller, que es cura presbítero. El 18 de julio de 1729, a la edad de 167 años, da poder para testar y otorga, y dice así, clérigo presbítero natural de la Plata, hijo legítimo de Eugenio Martínez de León, difunto, a favor de su hija natural, Petronila Martínez de León y Toledo. Es sepultado en la Plata de Nuevo Toledo el 19 de julio de 1709, al día siguiente de haber otorgado el poder antes mencionado. Las fotografías presentadas pertenecen al bautizo de los dos hermanos y al certificado de fallecimiento de don Joseph, abuela materna, doña Margarita de Toledo o de Sandoval y Toledo. Hasta el momento su filiación es una incógnita. No sabemos de quién es hija. Y es probablemente uno de los centros más importantes de don Juan José de Toledo. Vemos lo que dice respecto a nuestro querido y respetado genealogista don Juan José Quesada. Pero antes de pasar a eso, respecto a la madre de doña Petronila, vemos que en los tres documentos se nombra como hija natural de José Martínez de León y en sus dos matrimonios nombra a su madre Margarita de Toledo y en su testamento como Margarita de Sandoval y Toledo. Hasta el momento la filiación es una incógnita. No sabemos de quién es esta doña Margarita. Pensamos de quién puede ser hija, pero no tenemos su seguridad y todavía no podemos decirlo. Pero dice pues en su libro Paseo por la Argentina y Bolivia en 1638 el licenciado don Antonio de Toledo y Pimental natural de Santiago del Estero cazaba en la plata con doña Catalina de Saldaña y Rentería. Era don Antonio nieta de un caballero de Calatrava y tatariento por línea de baronía de don García Álvarez de Toledo, primer duque de Álvarez de Tormes, primo segundo del emperador Carlos V. Dos hijos hemos anotado de don Antonio, doña Clara, casada en 1663 con don Joseph de García Morillo y don Joseph de Pimentel, que en 1669 se unió con María de Licona y Ortega. La de Toledo fue una estirpe que permaneció en Chuquisaca. La actual familia Álvarez tiene su sangre a través de Francisca de Toledo, hija de Juan José de Toledo y Cayetana de Muset, que casó con Hermenegildo Álvarez de la Búscota, tronco de esta actual familia. Su hijo Joaquín casó con su prima Francisca Gironasi Toledo. Quiero aclarar que don Hermenegildo Álvarez de la Búscota y doña Francisca de Toledo fueron o son mis cuartos abuelos. Y también estamos a la espera de los estudios de Juan José Leñero de Ferrari, que sabemos estar realizando, y esperamos tener algún día el supuesto enlace entre doña Margarita con los Toledo y Pimentel. Sin embargo, hay ciertos datos muy interesantes que unen a varias personas de este apellido. Y los presentamos simplemente como una precesis. Precesis. Los Sandoval y Toledo, Toledo o Toledo y Sandoval. María de Sandoval Toledo, casada con José del Barco y Oliva, notario mayor de la Audiencia Arzobispal de Charcas, viuda de doña Melchora de Borda y Arteaga. La novia es de padres desconocidos. Ignacia Antonia de Sandoval y Toledo, casada con don Antonio de Pando, Santa Cruz, natural de Jerez de la Frontera, hijo de don Pedro de Santa Cruz y doña Leonor Petronila Díaz Gutiérrez. La novia no declara los nombres de sus padres. Doña Petronila Martínez de León, Sandoval y Toledo, de quien hablamos abundantemente. Don Domingo de Sandoval y Toledo, cura y vicario del beneficio de Pico Mayo. Todos estos aparecen en un documento expedido en la Villa de la Plata de Nuevo Toledo, en el que se realiza una obligación de pago de Antonio Pando, Santa Cruz. Del doctor Domingo Sandoval y Toledo, cura y vicario del beneficio de Pico Mayo. De José del Barco y Oliva, notario mayor de la Audiencia Subispal. Petronila Martínez de León y Toledo, a favor del maestro de campo Juan de Santileses y Guevara, vecino de la Villa Interial de Potosí, por 1.765 pesos corrientes, que se obligó a pagarle el primero. Por este documento podemos ver la enorme relación que existe entre todos estos Sandoval y Toledo. Hace suponer sin confirmar que todos estos Sandoval y Toledo pudieran ser hermanos e hijos de Doña Margarita. Y por algunos otros documentos podemos ver que tal vez Doña Margarita fue hija de uno de los secretarios y escribanos de Su Majestad. Los Viceabuelos Eugenio Martínez de León y Juana de Godoy Eugenio Martínez de León fue hijo legítimo de Francisco Martínez de León y María Herrera. Queda huérfano de padre a muy corta edad y su madre contrae segundo matrimonio con Juan de Sea, que es nombrado junto a su madre tutor de Eduardo Eugenio. Vecino de La Plata y hacendado en la jurisdicción de Chayanta, durante su vida se lo ve activo en transacciones comerciales. Contrae matrimonio con Juana de Godoy, que fallece el 4 de abril de 1662, 17 días después del nacimiento de Jose. Este es el acta de fallecimiento de Doña Juana de Godoy. Y debió haber algún problema entre los hijos del primer matrimonio de Eugenio Martínez de León con los hijos del segundo matrimonio, pues encontramos una transacción entre el chiller Don Tomás Martínez de León, clérigo presbítero, Doña Luisa, Doña Blasia, Doña Paula y Doña María Martínez de León, todos hijos legítimos y herederos del finado capitán Don Eugenio Martínez de León y su mujer, Doña Manuela Rivero y Carrión, con Don José del Barco y Oliva, contador entre partes y notario mayor, y prestando voz y caución por el bachiller Don José Martínez de León Presbítero, hijo del primer matrimonio de Eugenio Martínez, en el pleito seguido por Tierras y Molinos. Don Eugenio, dos años después del fallecimiento de su primera esposa, contrae matrimonio con segundas nipsis con Manuel Aprieto Carrión, de la Serna, con quien tiene a Tomás Martínez y a los quienes ya hemos mencionado en el anterior trapo. Los tatarabuelos maternos, Don Francisco Martínez de León y María de Herrera, es natural de Potosí, tenemos el acta de matrimonio, es hijo legítimo de Pedro Martínez de León y Doña María González. Contrae matrimonio con Doña María Herrera, hija de Andrés Hernández de Herrera y Doña Isabel Gómez, el 13 de mayo de 1624. Don Francisco fallece antes del 24 de febrero de 1637, fecha en que la viuda otorga un poder a Don Jerónimo Díaz Guerrero, procurador de causas del número, para que le represente en los pleitos en 1640 en su calidad de tutora y curadora de sus hijos menores de edad, a favor de Bartolomé de Saavedra, procurador de causas del número de la Audiencia de Plata, para que la represente en los pleitos que pudiera tener. Viuda de Don Francisco Martínez de León, contrae segundas nupcias con Juan de Sea, con quien por comparte la tutela de su hijo menor, Don Gregorio Martínez de León. No tenemos mayores datos, pero podemos ver a través de estas cuatro generaciones que tiene una excelente posición económica propia de los hacendados de la plata. Se los ve permanentemente comprando y vendiendo propiedades y las viudas se dedican a arrendar casas, haciendas, estancias, comercios y compra y venta de esclavos. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, a los ascendientes de Doña Cayetana de Museo de Calle y Antia. Aquí tenemos sus ancestros y analizaremos a Mauricio de Muset y sus padres y a Doña María de la Calle, Andia y Salguero y sus padres y abuelos. El progenitor Don Mauricio de Muset. Don Mauricio de Muset fue hijo legítimo de Don Guillermo de Muset y Luisa Mantonell. Llega muy joven a la plata, donde se destaca como comerciante. Dice Don Bartolomé de Aranzás, la mejor mención que tenemos de él se encuentra en la historia de la Villa Imperial de Potosí, donde Don Bartolomé, Aranzás y Deuzó y Bela lo describe de la siguiente manera. El siguiente día a la presión de los alcaldes prendió también el señor Oideor a los franceses que embargaron sus bienes, siendo uno de ellos Mauricio de Muset, natural de San Manlo, criado desde su niñez en España, mozo de muy amables prendas, el cual tenía en su tienda sobre cuarenta mil pesos en géneros y plata que pudo escapar, por entender que, pues por composición, le habían llevado a los jueces esta villa y el señor Don Gregorio Núñez, por orden de su excelencia, de indulto muchos millares de pesos. No tenía para qué ocultarlos. También, y dice en otro tramo, a los franceses les vino despachos favorables y particularmente a Mauricio Muset, que mandó su excelencia salirse libre y sin costas y se le volviesen cuarenta mil pesos que le embargaron, sin falta de un maravedí, por haber probado haberse criado en España y ser más español que francés. Y el mismo día se le restituyó a Mauricio Muset, francés o medio español, su hacienda por mandato de su excelencia, como arriba dije, sin que pagase costas ni desembargos. Pero se halló menos dieciocho mil pesos que no constaba en la entrega del depósito al Depositario General, porque en Río Revuelto hubo ganancia de pescadores. Las referencias de don Bartolomé se refieren a los hechos sucedidos el 22 de mayo de 1722 a raíz del alza de precios que se suscitaban con las ropas traídas de Europa y en concreto de Francia, siendo el contador Matías de Astoraica alcalde ordinario y justicia mayor de la Villa de la Plata. El orador don Baltasar de Lerma y Salamanca ordenó hacer prisionero a don Matías y al alcalde don Antonio Rodríguez al día siguiente y apresaron a los franceses y entre ellos a don Mauricio. Don Mauricio de Esmucet contrae matrimonio con doña María Calle Yandia, natural de Santa Fe, Argentina, hija de don Blas de la Calle y don María Blanco Salguero el 6 de septiembre de 1727. Por estos hechos y por el apellido Muset sabemos de la ascendencia francesa de don Mauricio. No hemos encontrado aún los documentos de los padres. La madre debió ser española. Lo cierto es que en el acta de matrimonio con doña María Calle Yandia, él declara ser natural de Barcelona y según don Bartolomé, presentó pruebas de ser más español que francés. Podemos deducir, pues, que don Mauricio de Muset fue un comerciante exitoso y junto a su esposa formaron una pareja estable y acomodada en la época, formando parte del círculo social de la ciudad de La Plata. Don Mauricio, tenemos aquí su acta de defunción, fallece en La Plata de Toledo el 8 de mayo de 1744 y es enterrado al día siguiente. En esta acta se especifica que don Mauricio no hace testamento en este momento por haberle hecho con antelación en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El 3 de enero de 1736 entrega un poder que dice que Mauricio de Museta, errores describanos, vecino de la ciudad de La Plata, natural de los reinos de España, Cataluña, hijo de Guillermo de Muset y Luisa de Mantorrel, en favor de María de la Calle, Yandia y Salguero, su mujer, para cobranzas y efectos. Hay en todos los documentos diferencia de escritura entre el apellido de don Mauricio. Se alteran Museta, Muset, Muset con una S, Muset con dos S. Existen en Francia Muset y Muset, Muset con una y Muset con dos. Siendo la más común Muset con dos S. Lo mismo sucede en el apellido de la madre que se escriben en los documentos Mantonel, Mantorrel o Cantorrel. No hemos encontrado más documentos a nombre de la esposa, de la madre. La progenitora, María de Calle, Yandia. Doña María de Calle, Yandia, hija legítima, como dijimos, de don Blas de la Calle y doña María Blanc Salguero. Nace en Santa Fe y es bautizada el 28 de febrero de 1696 en la Catedral de Todos los Santos en Santa Fe, Argentina. Don Mauricio de Muset y doña María de Calle, Yandia, debieron tener más hijos porque el 7 de octubre de 1744 realizó una venta de un esclavo negro nombrado Pedro de 40 años de edad tutora y curadora de sus hijos menores al doctor don Agustín de Contreras. El testamento de doña María Calle, Yandia, natural de Santa Fe, hija legítima de don Blas y doña María Blanca Salguero, difuntos, casada con don Mauricio de Muset, cuyo matrimonio procrearon a su hija legítima Cayetana Muset Calle, Yanda, mujer de don Juan José de Toledo, abogado, escribano, propietario de Cámara de la Audiencia de Plata. En este documento ya no se mencionan otros hijos. Probablemente hayan fallecido antes de la realización del testamento. ¿Quiénes fueron los abuelos? Veamos lo que dice don Juan de Garay respecto a don Blas. Don Blas de la Calle Natural de Gastían en el Reino de Navarra, hijo legítimo de Pedro de la Calle y María de Andia, por 1669 llegó al puerto de Buenos Aires en una lobada de navíos del capital Miguel de Vergara, junto con Francisco Pascual de Echago y Andia, este nombre es importante, quien diría más tarde que lo trató en esa ciudad. Después que saltaron a tierra siendo Blas de la Calle muy niño, radicado en Santa Fe, contrajo matrimonio el 9 de diciembre de 1693 con doña María Blanca Salguero, Santa Feína. No tenemos la fecha de nacimiento de don Blas. Sabemos que fue don Juan de Garay que nació en Castián, Navarra, España. Debió nacer alrededor de 1665. Pasa a vivir a Santa Fe donde contrae su matrimonio. Esta es la partida de matrimonio de don Blas de la Calle con doña Margarita Blanca Salguero. Don Blas y Margarita tuvieron varios hijos y lo aclaramos ahora porque hay un error difundido en el que algunos de los hijos de esta pareja figuran como hijos del segundo matrimonio de doña Blanca. Hemos podido encontrar las partidas de bautizo de tres de los hijos de este matrimonio, a saber, Feliciana Josefa, bautizada el 6 de noviembre de 1701 a la edad de tres años y cuatro meses en la Catedral de Todos los Santos de Santa Fe. Don Carlos Ibarguero y Aguirre en la página 392 de su libro Mis Antepasados, tomo tercero, pone a los hijos del primer matrimonio de doña Blanca como hijos de don Antonio Zabaleta y doña María Blanca Salguero. Don Antonio Zabaleta fue su segundo esposo. Y aquí tenemos también el documento de bautizo de doña Feliciana. Fueron sus padrinos don Francisco Pascual de Chagoyandia quien llegara con su esposo y su esposa doña María Márquez. Don Francisco Pascual de Chagoyandia para ese entonces fue teniente gobernador y justicia mayor de Santa Fe y su esposa María Márquez Montiel era descendiente de los conquistadores Alonso de Cámara y Hernán Mejía Mirabal. Podemos ver la importancia de la relación que existe entre don Blas y don Francisco Pascual de Chagoyandia con que él llegó a Santa Fe siendo de niño. Asimismo, vemos que don Blas pertenece al exclusivo círculo social de la época. En el bautizo de su hijo Anteno Joseph usa el título de Capitán. Doña Feliciana Josefa hace su testamento en la ciudad de La Plata el 5 de diciembre y siguen otros hijos de don Blas y doña María Blanca. María, que fue la esposa de don Mauricio de Muset cuya partida de nacimiento ya la hemos estudiado. Santiago, bautizado de 13 días el 6 de agosto de 1700 en la Cantedera de Todos los Santos. Antonio José, bautizado de 14 días en 1701 en la Cantedad de Todos los Santos de Santa Fe. En el testamento de doña Josefa Calle Yandia natural de la ciudad de Santa Fe, soltera hija legítima de don Blas de la Calle Yandia y doña María Blanca Salguero difundos, nombre de heredos universales a sus hermanos, el doctor José María, el licenciado Martín de la Calle Yandia y su sobrina doña Cayetana de Muset. Para aclarar un poco el parentesco que tenía y que era hermana de padre y madre de doña María, de Feliciana y los demás hermanos. Aquí tenemos la partida de defunción de don Blas de la Calle Yandia el 24 de junio de 1702, es decir, que fallece un año después del bautizo de su último hijo y fallece muy joven, nueve años después de su matrimonio, con cuatro hijos de este matrimonio. Veamos ahora un poco acerca de la esposa. Su identidad es una incógnita. Esta es una partida de nacimiento y voy a mencionar antes que gracias a la colaboración de la señora Cora Guánez de Argentina pudimos encontrar esta partida de bautizo de una niña María Blanca de padres desconocidos. ¿Es posible que esta niña María Blanca sea la esposa primero de don Blas de la Calle y segundo de don Antonio de Zabaleta? No lo podemos a seguridad con seguridad. Ancoteodón nos lleva a pensar que no estamos equivocados. En ninguna de las dos actas matrimoniales de doña Blanca María aparece el nombre de los padres y sí aparece en los padres tanto de don Blas como de don Antonio Zabaleta su segundo esposo. Esta es la primera partida de nacimiento o de perdón de matrimonio. Esta es la partida de matrimonio de don Antonio Zabaleta natural de Bilbao provincia de Vizcaya en los reinos de España hijo legítimo de don José Zabaleta y doña Martiarena con doña María Blanca Sarguero 23 de junio de 1705 en Santa Fe de 1703 en Santa Fe Argentina. Aquí nos vemos en la necesidad de corregir otro error de don Carlos Ibarguer que en el mismo libro pone como padres de don Martín Antonio Zabaleta a don Martín de Zabaleta y doña María de Zabaleta nacido en el Guet. En esta partida de matrimonio don Antonio declara ser natural de Bilbao e hijo de don Joseph de Zabaleta y doña Magdalena de Martiriana. El matrimonio Zabaleta viaja a España a el Gueta donde sí tiene un hijo don Martín Antonio Zabaleta Salguero que posteriormente estudia leyes en la Universidad de San Francisco Javier en la Villa de la Plata. Contrae matrimonio con Bernarda de Aramburo y Riazo de Ocaña que es hija legítima de don Bartolomé de Aramburo Martínez de la Rosa y doña María Ruiz de Ocaña de la Cruz Bermúdez. Don Martín Antonio y doña María Bernarda radican en Santa Fe donde ejerce como abogado de la Cancillería del Distrito. Doña María Blanca fallece en Potosí el 18 de diciembre de 1729. Es interesante apuntar que doña María Blanca Salguero de quien no sabemos nada y creemos que era hija de padres desconocidos viene a ser a través de sus matrimonios tronco de importantes familias argentinas bolivianas. La sedescendencia de su primer matrimonio con don Blas extiende sus ramas por toda la República de Bolivia en tanto que la de su segundo matrimonio con don Antonio Zabaleta lo hace en la República de Argentina con una hermosa genealogía estudiada en detalle por don Carlos Ibarguren Aguirre en su libro Mis Antepasados tomo tercero bajo el título de Zabaleta. El famoso guerrillero Che Guevara se encuentra entre esta descendencia. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de don José de Toledo y de doña Cayetana de Muset Calle y Andia. Ellos contraen matrimonio el 19 de abril de 1750 en la iglesia de Santo Domingo de la Plata de Nuevo Toledo siendo sus padrinos la marquesa de Otavi y don Joaquín de Ototo. Aquí tenemos su certificado de matrimonio y haciendo un pequeño paréntesis estamos hablando de que en este momento la marquesa de Otavi era doña María Josefa Álvarez de Quiroz viuda del primer marqués don Juan de Santileses y Castañedo quien a falta de sucesión legítima heredó el título como segunda marquesa de Santa María de Otavi es padrino de boda junto a la marquesa su sobrino don Joaquín de Otondo y Monroy hijo de su prima hermana doña Josefa Bernarda Gómez de Monroy y Montes que se convirtiría en el tercer marqués de Santa María de Otavi. Todos los hijos de doña Cayetana y don Juan José son nacidos en la plata de Nuevo Toledo y son bautizados en la iglesia de Santo Domingo tenemos 13 registrados la primera es María Antonia del Espíritu Santo monja Carvelita bautizada como María Antonia María Manuela Antonia María nacida el 15 de junio de mes 751 tenemos a María Josefa de la Encarnación monja Carmelita bautizada como María Josefa nació el 11 de abril de 1753 Luis Vicente que falleció a los muy pocos días de nacido y que nació el 23 de julio de 1754 Agustina Juana Rosa que fue casada perdón nacida el 29 de agosto de 1757 y casada con don Pedro Díaz de la raza mal María Nicolasa que casó con Francisco Rufia Francisca Javiera Marcela nacida el 14 de febrero de 1760 y que contrajo matrimonio con don Domingo de Urruti natural de Navarra en los reinos de España como séptimo hijo tenemos a Joaquín José Mariano que nació el 6 de abril de 1761 no tenemos más noticias de él por lo tanto suponemos que falleció infante luego tenemos a María Manuela o Manuela Antonia casada con don León José de Barañao y que nació alrededor de 1762 a Carlos Manuel Josep nacido en 1763 autizado el 4 de noviembre de 1763 y que casó el 30 de octubre de 1791 con doña Marcelina del Toro y Miranda don Carlos hereda de su padre el título de escribano de su majestad tenemos luego a Teresa Ignacia nacida en 1766 bautizada en 1766 también que hace su testamento el 8 de diciembre de 1817 y que casa el 29 de junio de 1789 con don Tomás de Barrón Braicochea tenemos a Francisca Romana nacida alrededor de 1777 en la plata de la Nuevo Toledo fallecida el 11 de junio de 1835 casada el 11 de febrero de 1788 con don Hermenegildo Álvarez de la Busta mis cuartos abuelos María Jacinta bautizada en 1772 que casó con don Joaquín de Gironas doña Juana Rosa debió nacer alrededor de 1775 realiza su testamento y renuncia de bienes siendo novicia después del fallecimiento de su madre en favor de su padre don Juan José de Toledo y es también monja carmelita aquí presentamos los resúmenes de los testamentos realizados por doña Cayetana y por don Juan José don José quedó viud doña Cayetana fallece después de la realización de su testamento que fue el 16 de mayo de 1787 y don Juan José lo realiza el 26 de marzo de 1790 ambos declaran tener 11 hijos ambos nombran herederos universales a sus 11 hijos y todos ellos están nombrados en ambos testamentos en este punto damos por terminado la primera parte de nuestro ensayo sobre los antepasados de don Juan José de Toledo y doña Cayetana de Muset Calle y Antia dando una pequeña introducción sobre su descendencia como dijimos la segunda parte no será un estudio exhaustivo de su descendencia sino la presentación de ciertas alianzas matrimoniales que dieron vida a ilustres personajes descendientes de esta pareja y su influencia en la vida política social económica y cultural de Bolivia en esta última gráfica presento la descendencia de esta pareja y como no me caben todas he puesto en dos columnas a los hijos y la tercera columna corresponde a los cónyuges deseo agradecer enormemente la atención prestada a todos ustedes y a la Academia Genológica de Charcas y todos sus miembros que me permitieron realizar esta presentación gracias por su benevolencia ahora pasaremos a comentarios y preguntas y respuestas muchísimas gracias